¿Hoy ha salido el resultado del cual a nadie se le esperaba? ¿Por el de Cristal? ¿Cómo venía? No, seguro no se espera un empate, pero creo que en línea de general se hizo un buen partido, la gente lo disfrutó. Por ahí tenemos una sensación de que pudimos ganarlo, pero bueno, dependemos de nosotros, somos punteros y a pensar ahora en Cincinnati. ¿Se ganaron puntos o se perdieron dos? Bueno, por lo que es la historia de Cristal y por lo que somos Cristal, creo que se perdieron dos puntos, pero no nos vamos tampoco tan molestos. Hay una cierta desazón, pero creo que nos vamos tranquilos porque el equipo se entregó dentro de la cancha, se hizo un buen partido y ahora pensaré como te digo en Cincinnati. ¿Se jugó como un verdadero clásico el día de hoy? ¿Se jugó como un verdadero clásico? Yo creo que sí, porque sabíamos que a pesar de que Alianza tenía muchos jugadores jóvenes que querían hacer su partido y creo que nosotros lo jugamos con mucha intensidad. Creo que sí se jugó como un verdadero clásico y hubo dinámica más creo en el primer tiempo y creo que la gente lo disfrutó mucho. Los personajes que siguen saliendo las cosas muy bien, ¿no? Sí, pero eso es mérito de todo el equipo, ¿no? Yo trato de aportar en mi posición lo que me pide el comando técnico y tengo mucha confianza en los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.